hola hoy les voy a hablar de estos polvos del catálogo stand home la línea kiotis parís en este catálogo es campaña 5 2016 aquí tenían el precio de 1 en 55 y el segundo a 13 pesos fija tu maquillaje elimina el brillo facial con un acabado natural ideal para retocar la zona t cubre imperfecciones incluye borla matifica al instante sin brillo tecnología 100% francesa polvo translúcido 30 gramos de contenido precio regular 65 promoción válida solicitar dos veces el consecutivo 76 olvídate del brillo facial vamos a ver qué tal fue con la aplicación y regresa yo ya me adelanté apliqué estos polvos translúcidos de stand home de la línea kiotis parís voy a hacer la técnica del horneado a ver si me sale y bueno aquí también ya tengo ya regresa el polvo así quedó y de este ojo este es el producto miren les digo que ya les había mencionado que me recuerda me recuerda al polvo lucas porque es igual y también tiene este orificio para que salga más o este para graduar el la salida que son los puntitos los hoyitos eso es lo malo porque miren ya volteé y aunque se supone que está cerrado sale bueno ahí lo dejé abierto perdón pero ahí ya está cerrado y miren sigue saliendo sigue saliendo es el que se queda el residuo que se queda aquí en en este y sigue saliendo incluso se supone que está cerrado y sigue saliendo y así se mancha todo 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 el producto ya no sigue saliendo o sea tú le haces así con el movimiento y sigue saliendo es algo que no me gusta al principio yo les había dicho que me habían fascinado y es que la verdad eran los primeros polvos que probaba en mi tipo de piel seca debo usar muy muy poco porque si no se siente se hace una forma de plasta y se ve horrible este tiene color por lo que si modifica tu tu maquillaje no creo que le vaya a todos los tipos de de piel de tonos de piel y aunque al principio me gustaba por todas esas cosas el empaque y que cambia el tono de tu maquillaje la verdad es que yo no lo volvería a comprar y de hecho ya tiene mucho que no los veo en catálogos no sé si lo descontinuaron o no sé bueno también no he visto muchos catálogos de stand home pero bueno la verdad es que les digo en un principio había sido mi un producto muy 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 bueno porque había sido el único que había probado de los polvos translúcidos ya con el tiempo probé más polvos y me di cuenta que este no era de mi total agrado no es malo si tú quieres probarlo y lo encuentras aún en los catálogos de stand home te invito a que lo pruebes y me des tu opinión o si tú ya lo has probado también te invito a que dejes en los comentarios tu opinión me gustaría saber tú qué opinas si te gustó si no te gustó en mi caso no me gustó y no lo volvería a comprar gracias por ver el vídeo bye